Si algo hacía falta en Dead y Quinta Edición, era un manual que dedique gran parte de su contenido a revisar las clases y subclases existentes, pero que además nos traía cosas nuevas para crear personajes todavía más interesantes. Por suerte, salió Caldero de todo detalle. Suscríbete al canal ahora y convertite en un taberturero de la taberna de rol. Además, te va a dar ventaja en tu próximo clic a la campanita y tener éxito automático para saber cuándo subimos nuevos videos. Queremos agradecer a WJ Laser por patrocinar este video. Tiene una tienda genial con un montón de material rolero y pueden encontrar su tienda en Instagram. Si usan el código tabertureros, van a conseguir un descuento. El link está en la descripción. Tal vez hayan visto otros videos sobre qué talla está más hecho para los DMs, con todas sus herramientas y acertijos. Pero lo cierto es que hay un montón de material de clases y subclases para los personajes y es algo que vamos a explorar ahora. Empezamos con una sección entera dedicada a personalizar tu origen, modificando algunas reglas del lenguaje y de las características que ganas. Y después sigue algo sumamente interesante, que es cambiar de subclase. Es una pregunta que nos hacen cada tanto y acá hay buenas reglas para hacerlo. El manual empieza con el artífice. Ya hicimos un video entero sobre esta clase, pero en talla hay dos subclases nuevas. El armero y el herrero de batalla. El armero se encarga de modificar su propia armadura para volverse una máquina de guerra. Vas a poder invocar a tu armadura con magia y le vas a dar muchas propiedades, como por ejemplo que se expanda tu cuerpo, que no te la quiten si no querés y que ignores los requisitos de fuerza. Además, cada armadura va a tener un arma propia que depende del estilo de defensa que elijas, va a tener un efecto diferente. Además tenemos al herrero de batalla. Una tropa que carga la lucha preparada para poner defensas, reparar cosas y personas dañadas. Lo más característico de este personaje es su defensor de acero, que es un constructo re duro que está listo para defender, atacar o salvar a tus amigos. Vas a ganar hechizos de curación o protección para sacar a tu grupo de apuros y lo más copado, que más adelante vas a poder hacer daño y curar en la misma acción. También tenemos una lista interesante de infusiones que el artífice puede usar con su habilidad Imbudir Objetos, como mejorar armas, que te da más uno al daño y al ataque, o las botas del camino sinuoso, que te dejan teletransportarte hasta 15 pies a un lugar por el cual ya hayas pasado. Para el bárbaro y las otras clases vamos a encontrar rasgos nuevos. Algunos van a reemplazar a otros que ya existían, así que habla con tu DM antes de elegirlos. Creo que lo más copado es que a nivel 7 vamos a poder entrar en furia como acción bonus mientras saltamos hasta 15 pies a nuestros enemigos. Además, tenemos dos subclases nuevas, el camino de la bestia y el de magia salvaje. El camino de la bestia va a ser que cuando entremos en furia revelemos la verdadera naturaleza de nuestro animal interior, dándonos garras y colmillos para morder y atacar. Conforme vayamos subiendo de nivel, nuestros ataques naturales van a ir mejorando, pasando a ser mágicos, pero también vamos a cambiar nosotros. Vamos a ganar velocidad de nado y de trepado. Y también en un punto vamos a llegar a influenciar a nuestros aliados con nuestra furia para que hagan más daño. Y el camino de la magia salvaje nos lleva a explorar magia de una manera muy extraña. Lo primero que ganamos es sensibilidad a la magia, para estar alertas a cualquier persona que es algún sortilegio alrededor nuestro. Vamos a saber dónde está y quién fue. Pero lo más importante es que cuando entremos en furia vamos a tirar en nuestra lista de magia salvaje. Dándonos algunos efectos súper extraños, como que un montón de luces te rodeen a vos y a tus aliados subiéndole la armadura, o que del suelo salgan lianas y raíces que hagan terreno dificultoso a tus enemigos. Pasamos a los bardos. Estos ganan hechizos en casi todos los niveles, pero lo más interesante es la inspiración mágica, que dice que si alguien está inspirado por vos y lanza un hechizo que cubre o a daño, puede usar tu dada de inspiración en él. Además, tenemos dos subclases nuevas. El colegio de la creación y de la elocuencia. El colegio de la creación cree que el cosmos es una obra de arte, y con esto ganan varios beneficios extraños. El primero es que cuando inspires a alguien le vas a dar una chispa, que se puede usar para uno de tres efectos diferentes. Volver a tirar el dado, hacer más daño o que te dé vida temporal. Con tu arte vas a poder imbuir un objeto pequeño dándole vida para que combata o baile con vos. Y más adelante vas a poder imbuir un objeto mucho más grande para que haga lo mismo, dándote la posibilidad de bailar con un libro o con una biblioteca entera. El colegio de la elocuencia prepara sus bardos para la oratoria y la retórica. Estas personas se dedican al debate lógico, buscando dos fallos en el discurso de su enemigo. Lo primero que ganan es que con algunas habilidades de carisma, cualquier tirada por debajo de 9 se considera un 10. También van a poder usar su inspiración bárdica para reducir las tiradas de salvación de sus enemigos. Más adelante ganan algo buenísimo. Cuando alguien falla una tirada en la cual usó su dado de inspiración, el dado no se gasta. Y después, si alguien usa su dado de inspiración, puede usar tu reacción para inspirar a otra persona. Los clérigos son los que siguen. En este manual vamos a encontrar un montón de hechizos nuevos, pero algo muy copado también. Vamos a poder usar nuestro canalizar divinidad para recuperar slot mágicos. Además, tenemos tres dominios nuevos. El primero es el dominio del orden. Los seguidores de este respetan las leyes y buscan que se cumplan. Mediante el culto a su dios, buscan ejemplos en cómo la sociedad debería organizarse para no quedar en el caos. Estos clérigos ganan voz de la autoridad. Para que cuando le tires un hechizo a un aliado, ese va a poder usar su reacción para atacar a un enemigo que vos quieras. Cambiando un poco con tanta estructura, seguimos con el dominio de la paz. Los seguidores son amigables y suelen ayudar a cualquier persona que lo necesite para que todo esté tranquilo. Son diplomáticos o emisarios que generalmente portan mensajes de paz en zonas en disputas para que todo se resuelva sin conflictos. Creo que además está a decir que todos los hechizos que gana este dominio son para curar, ayudar o proteger aliados. Pero lo interesante también es que ganás un vínculo. Todas las criaturas vinculadas por vos tienen un D4 entre las de habilidad, de salvación o de ataque. Estos clérigos ganan el canalizar divinidad más copado de todos los que viven. Cuando lo uses, vas a poder moverte sin generar ataque de oportunidad y cada vez que pases por al lado de una criatura aliada, la vas a poder curar. Permitiéndote curar a toda la party en el mismo turno. Para terminar con los clérigos, tenemos el dominio del crepúsculo. Estos seguidores encuentran la transición del día a la noche como un momento mágico y tranquilo. Pero también saben de los peligros nocturnos que acechan. Los hechizos que gana este dominio son una mezcla rara pero muy interesante. Algo muy, muy copado que ganan es que consiguen visión en la oscuridad pero también la pueden compartir con el grupo entero. Con tu canalizar divinidad vas a poder crear una orbe de luz que flota por ahí. Y cualquier criatura que termine su turno dentro de su rango se va a curar salud o un estado. Esto es muy bueno porque no consume acciones. Y más adelante vas a poder volar en la oscuridad. Para los druidas este manual trae muchas cosas nuevas. Como es el caso con los lanzadores de magia, vas a conseguir un montón de hechizos en todos los niveles. Pero lo interesante es que ahora vas a poder gastar un uso de forma salvaje para usar el hechizo invocar familiar y tener un compañero salvaje. Este libro incluye tres círculos nuevos de los druidas. El primero de ellos es el círculo de las esporas, del cual ya hablamos en otro video. Así que vamos directamente al que sigue, el círculo de las estrellas. Estos druidas buscan patrones en las constelaciones para encontrar secretos entre el cosmos. Lo primero que ganan estos druidas es el mapa estelar. Que es un objeto chiquitito que podemos usar de foco arcano. Que también nos da el hechizo orientación y saeta guiada que nos podemos usar sin gastar slots. Más adelante lo vamos a poder mejorar para que nos dé algunos secretos del cosmos y ganar algunas reacciones a otras cosas. Y acá viene lo más copado. Cuando uses tu forma salvaje vas a poder elegir transformarte en tu forma estelar. Una constelación va a aparecer en tu cuerpo y te va a dar beneficios depende de cuál elijas. Y más adelante vas a mejorar todavía más estas formas estelar. Luego tenemos al círculo de fuego salvaje. Aquellos que pertenezcan a este entienden que la destrucción es parte de la creación. Van a ganar un montón de hechizos de fuego y también para curar. Tu forma salvaje va a ganar un uso más. Permitiéndote invocar tu espíritu de fuego salvaje haciendo daño cuando aparezca. Tiene buenos stats para pelear y se teletransporta. Y eventualmente mejora tus hechizos. Seguimos con el guerrero. Lo primero que vamos a ver es que se agregaron un montón de estilos de pelea para ser un luchador todavía más específico. También hay una buena lista de maniobras para los que las tengas disponibles como el maestro de batalla. Cosas como emboscada o ataque de agarre. Antes de ir a las subclases tengo que hablar de una sección que me encantó. Al final de los arquetipos de guerrero hay una lista de ejemplos de luchadores que está buenísima. Como arquero o gladiador. Que tienen listados dotes, estilos de pelea y maniobras que debería usar. Y además un pequeño párrafo dedicado a cómo esta persona se acerca al combate. Ahora sí, Tasha nos trae dos arquetipos. Y el primero es el guerrero psíquico. Estos combatientes entrenaron su mente para mejorar sus ataques y crear barreras psíquicas que los protejan de sus enemigos. Lo primero que vas a ganar es el poder psíónico. Que va a estar representado en forma de dados de 6 caras. Y lo vas a poder usar para muchas cosas. Vas a poder crear un campo protector para vos y tus aliados y reducir su daño, mejorar tus ataques o usar delequinesis. Y conforme subas de nivel, esto se va a mejorar muchísimo. El otro arquetipo que tenemos es el caballero runico. Estos combatientes usan el poder sobrenatural de las runas. Una antigua magia de los gigantes. Lo usan para mejorar sus propios objetos. Mientras más nivel tengamos, vamos a conocer más runas. Y para usarlas, al principio del día, vamos a tocar algunos de nuestros objetos y los vamos a embullir a cada uno con una runa diferente. Cada una de estas está vinculada a uno de los gigantes que conocemos. Como el de las tormentas o el del fuego. Y nos va a dar beneficios que estén acordes a cada uno. Bueno, el constante uso de magia de gigantes te enseñó a modificar tu cuerpo para imitar la fuerza de ellos. Vas a incrementar de tamaño, vas a tener ventaja en las tiras de salvación de fuerza y vas a hacer más daño con tus armas. Me sorprendió la cantidad de material que tiene el Tasha. Como Zanatar, dos manuales súper recomendados para cualquiera que quiera agregar mecánicas o cosas más nuevas a su aventura. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo vamos a cubrir el resto de las clases que no cubrimos en este. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les pareció en estas subclases? ¿Cuál les gustó más? Dejen su respuesta en los comentarios que las vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pagos. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Estás haciendo postre de Biden. Sí. Ah, claro. Tú usas esto para... Yo robé todo del video del artífice. Sí, sí. Porque vos estás diciendo embuir, embuir y embuir y acá dice invocar. No, es que eso es puff y la invocás. Como Iron Man. Tiene un maletín y es una tragedia de Iron Man. Pero no haces puff. Bueno. De puff. Y sale armadura. Ahí está. Está bien, no es un puff. Son como siete. Hablemos la propiedad, por favor. Está bien, bueno, pero es eso. Vos la invocás con magia. Ya sabes, puff y aparece y te la pone. Dice que la amenaza de... Vos seguís diciendo eso como si fuera verdad. Es verdad. Te estabas retrabando, agarrándome un sobrio para tirarte y te salió bien. El colegio de la elocuencia prepara a sus bardos para la oratórica. La oratórica, Dios. Wow. No va a haber blooper si se soluciona. No va a haber blooper. Acá está, oratórica. No por... Gracias por cargar la partida. Acá estoy trabajando. No hay nuevo. ¿Ves? La amenaza de daño físico funciona, León. Funciona. Tengo evidencia empírica. Me mantengo escéptico.